Rumipamba significa pampa de piedra. Fechas exactas no, pero sí más o menos tienen unos 105 a 115 años por versión de la gente más antigua acá. Bueno, todos dicen que el clima es aquí lindo. El clima es que usted no siente ni mucho frío ni mucho calor. Es un clima normal que realmente a la gente o algunas personas que vienen de otras comunidades o a su vez de otras partes, realmente les agrada muchísimo por el clima. Y al ver también las tierras, lo que producen, les atrae mucho y por eso, y por esa razón han habido bastantes personas de otros lugares que han venido a comprar aquí las propiedades, aquí en nuestra comunidad. Lo más importante, la gente. Yo estoy 10 años como profesor de escuela. Oiga, no me voy de aquí, no es porque no aspire a ningún cambio en otra escuela, sino porque me gusta el ambiente, me gusta la gente, la comunidad. Y luego pues la producción propia de la tierra. En términos generales hablamos de la agricultura, una agricultura variada. Podríamos decirlo en un orden, tal vez sin temor a equivocarme, el café, la yuca y luego las frutas en general, chirimoyas y cítricos. En hortaliza se da todo, en fruta igual, todo. Si usted siembra yuca, si usted siembra maíz, siembra de todo, gracias a Dios se da todo. Se necesita una fumigación en base a la producción de la fruta. Y eso nosotros realmente pedíamos a alguna institución que nos pudiera ayudar para la fumigación. De aquí salía la mayoría de producción. Y lo que es más, las frutas siempre han madurado sin ningún químico. Es todo natural. Se dan las yucas, se dan el cabecito, se dan los jeves, chirimoyas, todas las frutitas, guavas, todas las plantitas brutales. ¿Dónde los venden? En Girón venden, sí. ¿Sí pagan lo que verdaderamente cuesta el trabajo en el campo, que es muy duro? Sí, han vendido, ya como es propio, pues ya cuando me, como sangre, eso vendimos, como sangre, porque si se deja también se pudre, igual. En sus terrenos, ¿qué tiene usted aquí? De naranjas, así, limones, el guineo, a yuca también, produce de todo, el réjol, el café. Tecnica falta, esas infecciones faltan. En cuanto a entes sociales, diríamos la escuela, la casa comunal, la capilla, donde normalmente se reúnen con el sacerdote del cantón. Tenemos clubes deportivos también. Son la gente joven que no trabaja aquí, que ha migrado por la cuestión económica, pero que cuando se trata de las fiestas, ellos participan en los deportes y en todas las activas de la comunidad. Al santo que se venera más es aquí, a San José de Rumipamba y a la Virgencita de la Inmaculada. Se le hace la fiesta a la Virgencita de la Inmaculada. Ya es en mayo, en el mes de julio, es vuelta, se le hace, como le quiere decir, se le brinda un homenaje a San José, que es de Rumipamba. Ya entonces en agosto, vuelta, se realiza el Santísimo Jubileo y en diciembre, que es las navidades, que a veces los hemos organizado para hacer la comunidad. La vía es carrozable, como le dije, es en mal estado. Hablamos desde Girón, en un vehículo, unos 30, 35 minutos. A pie hablaríamos de una hora más o menos. Yo ya desde un principio he venido presentando oficios al Consejo Provincial, que es ahorita que es una competencia del Consejo Provincial, de ayudarnos con la vía que más lo necesitamos, que está realmente destruida, porque claro, gracias a Dios, la prefectura sí nos ayudó hace unos dos años atrás, nos dejaron en perfectas condiciones la vía. Pero son cosas realmente que se dañan realmente por lo que llueve en el invierno, que afecta más. Acá, pues como en todo el país, el gobierno da el bono de la dignidad, que lo llaman así. Yo he comentado con la gente y les he motivado, no a que dejen el bono, sino a que aprendan a no depender del Estado ni de otras personas. En ese sentido, se les ha planteado una expectativa de turismo, porque hay una, usted ya lo demostrará con sus tomas, unos lindos lugares para hacer turismo acá. La producción del café se ha empezado a implementar haciendo contactos con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Pero el último proyecto que lo estamos ya, incluso ya cosechamos, es la siembra de tilapias. Entonces, esto, entramos con cinco personas. Por el abandono, la burocracia que entorpece todo, no se concretó. Hoy estamos con dos personas. De la tilapia, queremos poner para la pesca deportiva. ¿Ustedes ya criaron y ya cosecharon? ¿Cómo le fue? Sí, bien. Hasta el momento queremos poner unas bocas más. Estamos en mantenimiento de la piscina y queremos ver si ponemos bocas nuevas. ¿Hace falta ayuda de las instituciones de aquí para mejorar la producción? La producción sí sería buena, hacer un labón, así que para los porotes que se necesiten, eso sí necesitaría un remedio para las plantas. Jirón es, bueno, es hermoso. No vamos a hablar solamente de Rumipamba, porque tiene chorro, tiene otras bellezas naturales. Es que les invito a visitar Jirón. Y como parte de la comunidad Rumipamba, les invito acá, a Rumipamba, a visitar, a hacer la pesca deportiva, a hacer la caminata, a respirar aire puro, a conocer cómo la gente trabaja, qué tipo de productos. Y sobre todo, tanto la tilapia como todos los productos son ecológicos. A consumir algo bueno y saludable.